Música Me dijeron que esta era la iglesia de lechería, pero no veo el cartel. Bueno, yo voy a entrar. Lo ayudó. Disculpe, esta es la iglesia de lechería. En el altar. Tan chiquitica la iglesia de lechería, y ya tiene ascensor. Oye tú mulato, ¿pasa? Este parece que viene mejor perdido. Mi nombre es Usulino. Empieza oficialmente la Junta para la Organización de la Seguridad Concendiente a los Cannavales de Anzuategui, aquí 2015. Bueno, empecemos. Tenemos que hacer un buen trabajo. Por eso si estén en este auditorio a la Guardia Nacional Bolivariana, La Policía Municipal de... ¿Tenemos una pregunta? Hola, soy Donald Gracia. ¿Esto no es lo de Arahuita? Respóndale. Señor, estamos aquí reunidos porque queremos proteger a Azuategui de toda la maldad de aquí en los Carrabales 2015, señor. Eso... ¿Está bien? No, Lanca no parece tan gracioso. No, bueno, es que me da risa porque él llega y dice que yo soy un militar y que yo voy a cuidar a Barcelona. Y bueno, no se da cuenta que lo mejor es el campamento familiar de Arahuita, que es donde tenemos que ir. O mejor me voy, ¿verdad? Bueno, ¿ok? ¿Que me vaya bien? Lo que nos va a dar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video